Mi nombre es Karina Celedón Montes, mi proyecto al comenzar en Tejerredes, una academia de baile, que su nombre era Karina Celedón. Hoy día, Tejerredes, gracias a Tejerredes, mi proyecto está más claro y más organizado. Para llevarlo a cabo, de organizar un evento específico para parte de las empresas públicas y privadas, donde estaré planificando y organizando muy pronto, porque no tengo un día o una fecha, pero estaré organizando una fecha gracias a estas entidades. Cualquier privada o pública voy a buscar el espacio para presentar bailoterapia. Creo que es donde está cubriendo lo principal de lo que es mi proyecto. Bailoterapia abarca tanto la parte folclórica como la parte de salud, que es lo que quiero trabajar, tanto para las personas discapacitadas. Esto estaré realizándolo por medio de unas invitaciones realizadas por Facebook, por el Gremio de Cultura y por los empresarios de Valledupar. Les estaría haciendo llegar una invitación por escrito. Y la presentación de la propuesta con imágenes. Fuera de las imágenes, realizarla al fondo, la bailoterapia no completa, pero sí darles a conocer que es una bailoterapia en Valledupar, que no la conoce. ¿La acción concreta va a ser? Organizar un evento, un lugar, un espacio. ¿Ya? Para después presentar lo que es la propuesta como tal. ¿Cuándo? No puedo decirlo, porque yo no, o sea, tengo que tocar primero la biblioteca, tengo que tocar la Casa de la Cultura, tocar las puertas en estos espacios públicos y privados para poder dar un espacio. O sea, yo no tengo un sitio. En estos momentos que estoy organizada, porque ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, presentar la propuesta de la bailoterapia a estas entidades, públicas y privadas. Perfecto. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga el día y el espacio y el lugar, que lo voy a comenzar a hacer desde ya que ya tengo los contados. ¿Y por dónde lo voy a comenzar a hacer? A manejarlo por Facebook, por el Gremio de la Cultura que tengo listado y por los empresarios que voy a manejarlo en el transcurso de la semana invitándolos por tarjetas. Bueno, muchas gracias. Gracias.